Ante la grave crisis de seguridad que preocupa al país, el gobierno anunció una serie de medidas como la construcción de una cárcel de alta seguridad. Sin embargo, hay otros proyectos que requieren con urgencia un avance, como el presentado por el diputado Héctor Ulloa, que busca eliminar funciones de notificaciones a carabineros. Desde hace tres meses está en el Senado un proyecto de ley de nuestra autoría que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que liberaría aproximadamente 2.000 a 2.500 carabineros de funciones administrativas que hoy día están desarrollando en juzgados de policía local, haciendo prácticamente funciones de notificaciones en distintos domicilios, mandatados por un tribunal. Los pocos policías y carabineros que tenemos hoy día tienen que estar exclusivamente al servicio de la seguridad pública, en el combate del crimen organizado y de la delincuencia. Por tanto, no intentemos todavía que el gobierno no le haya puesto urgencia a este proyecto de ley que va al corazón de lo que hoy día el país necesita, liberar de funciones administrativas a más carabineros al servicio de la seguridad pública en nuestro país. La iniciativa tiene por objetivo modificar el Código de Procedimiento Civil para que las notificaciones judiciales puedan ser realizadas por otros funcionarios y no por carabineros. El 6 de mayo fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta hoy no ha tenido el proyecto ningún avance en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.